De nombre de Yuseli Ferrer Espinoza, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, lo encontrábamos yo y tres activistas más, caminando por el área de Ipe Monza con dos colchones para apoyar la huella de hambre que desempeñan nuestros hermanos por la libertad de los presos políticos y por la libertad de Luis Enrique Lozada, el cual fuimos detenidos arbitrariamente por Plutín, el mayor Dorky y el aparataje de la seguridad del Estado, el cual me llevaron para una unidad que se encuentra el cartario de la policía política y fue un amenazado de muerte, donde me llevaron a la primera unidad de la policía y aquí me encontramos en los calabozos enfermanos, donde me manifestaron contra el régimen hasta que me dieron la libertad. El nombre de Yuseli Ferrer Espinoza, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, fue un error, pero hoy es un rostro, y entonces nos arremetieron contra nosotros, nos maltrataron físicamente y despalentemente, ahí en la calle, y esperaron que pasáramos por lo oscuro, nos cogieron una carta oscura donde nadie pudiera verlo, no pudimos casi ni manifestarlo para que el pueblo supiera que sucedía, nos llevaron a una oficina de la Seguridad del Estado, y allí nos subieron en una azotea y nos amenazaron de muerte. Me dijeron a los atuados que nos iban a arrancar la cabeza, sobre todo a mí que iba a ser el primero, que me iban a desaparecer, que no iba a ver más la luz. Si no me separaba, si me necesitaba de la Unión Patriótica, yo le respondí que esto era conducción, que iba a seguir. Y entonces nos provocaron ahí arriba, para ver si tenían algún motivo para darnos vueltes. Y maltratándonos mentalmente y ofendiéndonos, muchas palabras ocenas, nos oyeron. Y ahí cuando vieron que esa parte no procedía con nosotros, que nosotros somos completamente pacíficos, que no ofendemos a nadie, que no maltratamos a nadie, ni explicanos mentalmente, nos condujeron en el carro de Cloutin Chapa Particular hacia la unidad de la tercera. Y ahí en la unidad de la tercera, nos metieron en los calabozos. El hermano Jocelyn, con una acción del pecho bien infectado, por cierto, no tuvieron en cuenta eso, nos metieron en los calabozos infrahumanos, no nos dieron atención médica, por lo menos a él que lo necesitaba más que nosotros. Yo tenía un malo fuerte y dolor de cabeza, pero estaba bien. Él que lo necesitaba más, no le dieron la atención adecuada. Bueno, transcurrieron estos días, nosotros manifestando en los calabozos, esperando a ver que nos daban una noticia que iba a suceder con nosotros. Y hoy se apareció el jefe del sector de la zona de Belita de Gado, con dos inspectores, que entonces nos levantaron un índice de peligrosidad. A mí y a Víctor, de cuatro años, me lo dijeron que nos van a estar cuatro años, muy pronto. Y una jolta de mil pesos, porque pusimos unos carteles en la localidad de Antonio Maceo, nos acusan de poner carteles en la localidad de Antonio Maceo, sin permiso, según ellos. Le pregunté que quédense los carteles que yo no sabía. Y dije, yo sí sé, y que no iba a aplicar la multa y que vamos a ir preso, que no va a desaparecer. Cuéstele lo que le cueste. Y entonces, yo me negué, nos negamos a firmar la multa y nos negamos a firmar esa índice de peligrosidad. Nos condujeron a los calabozos y ahora hace media hora nos soltaron más o menos como las nueve de la noche nos soltaron. Ya...